Jorge Escalante Bolio, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, señaló que los problemas entre artesanos y turistas en la zona arqueológica de Chichen Itzá van en aumento. Dijo que a pesar de que las autoridades se encuentran trabajando en el tema, aún no se tiene gran avance para poder dar una solución a este conflicto. Sin embargo, los propios socios también me dicen, bueno, pero ¿a qué hora vamos a ver los avances? ¿A qué hora se van a aterrizar esos estudios y se van a convertir en realidades? Eso es lo que estamos esperando. Las quejas van en aumento porque también han aumentado los visitantes a Chichen Itzá. Ha sido la segunda zona más visitada en México después de Teotihuacán. Escalante Bolio afirmó que el acoso a turistas por parte de artesanos va en aumento y pidió a las autoridades poner una solución a estas quejas. La situación sigue, sigue en la situación de malos servicios en el parador para los turistas o más que malos servicios, servicios incompletos, servicios que todavía dejan mucho que desear, especialmente en el parador de Chichen Itzá, porque en otros paradores, como ustedes saben, se está invirtiendo y se están haciendo mejoras muy adecuadas. Y la situación de, digamos, de molestia, de hasta cierto punto acoso, presión de los vendedores a los turistas que visitan Chichen Itzá. El entrevistado dijo que prácticamente la zona arqueológica se ha convertido en un verdadero tianguis. Van a visitar un centro arqueológico, un centro cultural de la cultura maya. Han viajado muchos de ellos desde muy lejos. No es su idea ir un tianguis. No quieren ellos que en el sitio arqueológico donde están concentrados en estudiar o en admirar una pirámide, haya alguien que los esté tocando, que los esté interrumpiendo para mostrarles un producto que a lo mejor ni yucateco es. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.